hola amigos de youtube sos un nuevo canal hoy les voy a enseñar como tener tu propio link en mediafile 100% real no fake con mega hd con parque incluido baby o si baby bueno primero van a tener la aplicación de mediafile ahí una vez ya obtenida vamos a ir la van a entregar y entonces ustedes la van a dar aquí y van a escoger la imagen que quieran una vez ya escogida acá les va a aparecer y entonces la cogen y la comparten a sus notas una vez ya compartidas sus notas acá les va a aparecer pero sin nombre ustedes lo copian y lo pegan y les va a aparecer como png ta 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 una vez ya he hecho eso van a ir al medio filo otra vez la aplicación y les va a aparecer como png ta 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 una vez ya he hecho eso van a ir al medio filo otra vez la aplicación lo van a coger así y la van a dar en nuestros puntitos de internet y les ponen eso y tal una vez ya he hecho eso lo van a poner lo van a compartir otro fin las notas una vez ya compartido lo van a poner en otro como yo lo puse acá copio el link y después van a botones de números ahí sirve para que lo puedan poner bueno le dan en descargar y listo así de sencillo y darle un pulgar arriba si hay un pulgar arriba y me despido chau pescau chau